A continuación vamos por el símbolo rojo. Recordemos que esta semana a los cantantes se les ha pedido el ritmo del rock and roll. El jurado Jaime, Edgardo y Amaya ponen nota. Revisemos las notas. Leandro Martínez se presentó el lunes y promedió un 3,9 con su rock and roll. María José Quintanilla en el día de ayer promedió un 3,5. Carolina Soto se presentó el día martes y tiene un 5,5. A continuación, en busca del símbolo rojo, también por ganarse el Chevrolet Corsa Evolution, se presenta Daniela Castillo interpretando un rock and roll. ¡Gracias! 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 A ver, Daniela, quedaste agotada, parece. ¿Por qué tanto? Porque sí. Primera vez que te vamos a bailar, ¿eh? Sí. ¿Contenta de haber bailado también? Ay, quiero decirlo, porque es súper importante. ¿Qué? Hoy día hasta el cumpleaños la vale, así que un saludo muy grande para él, así que muy feliz cumpleaños. ¡16 años! Nada, Vega cumple 16 años, oye, la saludamos, Valentina, un beso, un abrazo, felicidades en el día de tu cumpleaños. Bueno, queremos, antes que ponga nota el jurado de 1 a 7, queremos ver el premio al que está optando el símbolo rojo de la primera generación. Bailarines y cantantes, por favor, don Jaime. Ese es un Corsa Evolution, será para alguno de ellos. Claro, será para Leandro, para María Jimena, será para María José Quintanilla, para Carolina Soto, para Daniela Castillo, para... Chevrolet Corsa Evolution. Pablo Vargas, para Rodrigo Díaz, para Nelson Mauricio Pacheco, para Raúl Martínez. ¿Para quién será? Ah, no lo sabemos. Hasta el momento, las notas del rock and roll, habíamos dicho 3-5, María José, 3-9, Leandro, 5-5, en promedio, Carolina Soto. ¿Te cortaste? ¿Y por qué te cortaste? El micrófono está roto. Ah, te cortaste la mano. Ya, pero no, pero un parche curita, ahí está. Ya, vamos. Nota, por favor, don Edgardo Harley. 3,9. 3,9. Don Jaime Coloma. 4. 4. Amaya Forge. 3,8. Muy bien. Ahí está. ¿Cuánto promedio? Estamos en eso, a ver. A ver. 3,9. 3,9, re fácil. 3,9, 4, 7, estamos listos. Un 3,9, entonces está igual que Leandro. Estamos las mismas. Ya. No quedo contenta con la nota. Bueno. Tú le picas ahí a la computación. Pasemos otro tema. El aplauso para Daniela Castillo. Daniela Castillo. Nosotros. No quedo.